Explíquenme la forma de que ustedes fueron estafados por esta persona, por las redes. Intentamos una villa y resulta que fue una estafa de Villa Rd con una totalidad de 800 dólares en la terrena. Ok. ¿De qué manera ustedes lo contactan a ellos o ellos a ustedes? Por íntegra. Se llama la página de Villa Rd. Uno entra ahí, ellos tienen 20 mil y pico seguidores y están estafando a las personas. ¿Cuántos depositaron ustedes? 800 dólares. ¿Alante lo depositaron todos juntos? Lo depositamos en dos depósitos, vía transferencia. ¿A qué tipo de banco? A el VHD. ¿A el VHD lo depositaron? Sí. Ok. ¿Y qué pasa luego? ¿Cuándo ustedes se dan cuenta que fueron estafados? ¿Cómo? Nos damos cuenta el viernes, la villa estaba reservada de sábado para lunes. El viernes cuando les hago la pregunta, que quién me va a recibir allá, no responden y después me bloquean. Ahí usted se dio cuenta que fue estafada totalmente. Fue estafada. ¿El nombre suyo cuál es? El nombre mío es Joani Ulloa y el nombre de la cuenta que le depositamos está al nombre de José Miguel Caravaggio. Ok. Una solicitación que usted quiera hacerle a las otras personas para que no caigan en estos ganchos. Sí, que tienen que tener cuidado con eso de páginas porque esa página está transafando, gente. Ok. Bueno, muchas gracias y suerte. Se me cuida. Ok. Está bien. Ok. Gracias. Gracias.